Lalex se va a sacar pilo en los dientes Hola amigos, bienvenidos Ve a este pendejo Está grabando, ve a we Bueno, mi hasa, aquí hay buen risi Ya fui pidiendo el menú de aquí, de que rollo Vamos a ver que tal está este nuevo sushi Aquí está el de que rollo Y todo el sushi Ay, ya no ¿Qué onda raza? Aquí venimos todos Porque el Alex se va a sacar pilo en los dientes Porque, ¿qué te vas a comer carnal hoy? Unos sushis carnal ¿Qué sushi son o no? ¡Sushi, sushi! El día de hoy vamos a comprar una franquicia original de sushi Y con una un poquito más local Vamos a ver que tal es el sushi aquí, Hermosillo Que por cierto, acá en Sonora y acá en el norte El sushi, para empezar, no es... ¡Gato, madre! ¿Grabas eso? No mames, pero si hoy no lo... No mames, ve a ver... Señores, estamos en la luna Aquí es sushi Con... Con mucha... Con mucho... No, ese tomo ¡Sushi! Les voy a enseñar La diferencia de un sushi tradicional A un sushi sonorense Y vamos a comparar dos de ellos Uno un poquito más local Y uno más regional Pero antes, como dijo el buen Frank Tengo cita con el dentista Chécale la hora Las siete hasta las once y media ¿Eh? Qué bueno que vamos al tiempo, señores ¡Hola, amigos! Bienvenidos ¡Fégate, pendejo! ¿Si vas a traer paisa o qué, güey? Ya nos iban a matar Y yo presentando el video ¡Bravito! ¡Ahí está la policía! 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 ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenas, buen tío! ¿Qué haces? ¡Eran buenos hasta que llegó el patrón! ¡Buenas! Buenos días, señores Bienvenidos al primer podcast Fuera del Estudio Este día contamos con la presencia Del gran Chela Velar ¡No, mamá! Que, pues, no le interesa El primer podcast No le interesa 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 Bueno, señores Pues, este es el motivo Por el cual habla Si en estos videos El Alex Porque le están poniendo Paladar Están en un tratamiento Mi cara dijo el tapado Cuando quedaron No pudo ¡Ay, ay, ay! Está grabando, vea, güey! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Eh, doctor! ¿Qué van a decir? ¡Ese no es el diente! ¡Ja, jajajaja! ¡Ojo otro paciente! ¡Ojo otro paciente! ¡Ah, güey! ¿Qué, dos semanas? ¡Sí, dos semanas más! ¡No! ¡Va! ¡Ciego! ¡Ah, no! ¡Mario madre! ¡Ya! ¡Quería saludar por ahí! ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te buscan el bandido te atrapa! ¡Hola! Ahora... ¿Dónde está el sushi de papá? En la pares ¿Pares y qué? Unas dos antes de llegar al periférico, güey Ya sé, ya sé Ahí va a ser mi joven No, es que no... Es de un solo sentido esta, güey Sí, amor Pero lo bueno no lo mencionan, ¿no? Ahorita andan en la luna Ya que lo están arreglando ahí, no lo mencionan ¿A huevo? Gracias, AMLO ¡Ja, ja, ja! Pero que dicen que no hay tráfico en el almacenamiento, mira Entonces, a los de México no se le va a hacer nada a esto, ¿no? Sí, mamá Ay, puta fluido, güey Diría un camarada ¡No hay culo! Pues si son dos calles, güey ¡Ajá! ¡Se mamó! Ni se había, ¿eh? Y la dinámica va a ser con... ¿Con quién será, güey? Yo ya iba a decir que a Mr. Timón haya puto, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ya se le viene mamando al Franco ¡Ja, ja, ja! ¡Al Franco! Pero no sabemos que Franco ¡Ay, Frank! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ja, ja, ja! Al Frank ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! 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 ¿Te acuerdas que te fui a Tiqué de La Ley? Ahí está, mira La Ley ¿La Ley o Ley? ¿O Ley? ¿O Ley? Yo puro Ley La tienda Ley La tienda Ley Y aquí se dice Voy a Ley ¿Y tú, güey? Aquí le dicen Ley Pero en Sinaloa le dicen la Ley A huevo ¿Pero en Gamushi ¿Cómo le dicen, compa? ¿A la Ley, compa? ¡A la Ley, compa! ¡A la Ley, compa! ¡A la Ley, compa! ¡A la Ley, compa! Y ahí nos vamos a la Plazuela Y luego en la Pinchita ¡Ja, ja, ja! ¡Bulevay o Teleo! Nomás tenemos dos Dífices altos aquí Pero luego se va a llenar Ese es el más viejo Dos o tres La mano derecha Ese es el más viejo Y estos dos anabecitos Así que pongan atención Porque esto está creciendo Muy rápido Oigan, ¿qué hago yo, güey? El almacillo está bien chilo, compa Bien chilo ¡Ja, ja, ja! ¡A la Ley, compa! ¡Saludos, Pedro! ¡Saludos, Pedro! ¡Saludos, Peter! ¡Haciendo chino durante un kilómetro! ¡Un kilómetro, güey! ¡No mames! Uy, letón, vuelve, bye, güey ¿Pero venimos en caja, güey? ¡Con mi copa, si no arremangando! Nos escondieron en qué robó, oye, güey ¡Ah! Queda del otro lado Enseguida del motel de la siesta ¡Ahí que es el sello, güey! ¡¿Quién está de este lado?! ¡Ahí está, ahí está! Ahí está el letrero Ahí está, ahí está A ver si venimos del otro lado ¡Cállate tú! ¡Ah! Pues sí, güey Dónde está la cantinita, ¿no? Exactamente Pendejo Bueno mihaza aquí el buen bici ya fui pidió el menú de aquí de que rollo Ya vieron ahí se cerrado pero ya vieron No sé si en la cámara se alcance a ver pero bueno Ay huella música mijo la música el copy ice El copy ice Vean la bailarada amigos hay un chingo Hay desde entradas, platillos, empanizados, bongleks, naturales Hay algunas sucursales de que rollo donde pues puedes ir tomarte una cervecita y todo eso Pero bueno vamos a andamos buscando aquí Para mí los empanizados son como que los naturales para mí no tienen mucho fin No sé para ti Frank Habla natural Natura Natura Ah empanizado Empanizado chilo Está el pizarrón, está el sonora Pero vamos con algo clásico que yo creo que va a haber allá en la otra sucursal donde vamos a ir ¿No? Que es el cordon blue Que es pollo, tocino por dentro, tres quesos calatinados por fuera Filadelfia incluye tampico Ay papaya de celaya Y lo vas a pedir con nalga 130 Con nalga Con nalga ¿no? Sí con nalga Por supuesto Con nalga Con nalga Ah con nalga Que sepa todo Tal cual y como es Totalmente Tal cual y como es ¿no? Amigos pues estamos ya aquí esperando el Perú nos dijeron que es de 15 minutos Pero le quería comentar Es muy diferente el sushi 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 De sonora Con el sushi Sushi japonés Sushi tradicional Es muy distinto Entonces aquí somos un poquito como que de carne, camarón, polvo ¿no? Que traiga de todo Y bien cargaditos Aunque sé que en Sinaloa todavía son más, todavía como que más exagerados Cada quien tiene su estilo Por el pronto Vamos a probar de aquí a ver Que tal está Esperemos ¿Qué? Está marcando Amigo está muy marcando ahí sushi de papá Para encargar nuestro sushi Porque así es el sistema A ver qué pedo No pues vamos a tener que pasar por ahí Vamos a ver qué onda Porque no, no contesto De todos manos nos quede pues Te mando un mensaje más a Jesús ¡Ahh! ¡Jajajaja! ¿Cómo es esto? ¿Qué es eso que vamos a traer? Que casi chocamos Jajajaja Pero ya vamos a llegar aquí Por culpa del copiloto pendejo Estás cerrado ¿Dónde? Ya vi Está el amarillo ahí encerrado vamos al torio el deluxe donde es wey perdiste tu oportunidad si es si wey estoy a punto de cumplir las 100 horas tiempo de conducción 99 59 59 sin deseo wey si es franco de camarada si se puede no supone se mamo queijoto es si se puede vamos a ver que tal este nuevo sushi es literalmente nuevo porque hace una semana que tienen aquí entonces vamos a pedir a ver si hay algo parecido al cordón amigos pues ya entramos aquí a toy sushi ya nos dejaron aquí el menú y antes está bien variado y hoy se les va a dejar unas tomas igual tienen entradas bien tienen jamen esto es algo nuevo podemos otro día venir a probar el jamen las bebidas, rollos empanizados, rollos naturales el Miyagi Roll que hay friarefia, aguacate, pollo y tocino con queso gratinado por fuera entonces es el cordón blue como tal así que vamos a pedir un Miyagi y vamos a ver cómo lo preparan bastante, bastante y está bien en Naigua, mucho, de un tiempo para acá yo que tiene Wajashi lo tiene en Naigua se escuchó? está riendo, no lo dejamos grabar cuando me quedamos grabando yo solo con las plantas ya no pas la conductor, voy a hacer esto se escuchó? está riendo, no lo dejamos grabar y casi me quedamos grabando yo voy a buscar esta información Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Hola, papito lindo. ¿Qué andas haciendo, papá? Y todo el sushi. Ya no más de vista. Ya agarré perfecto. A ver el otro. Tenía un premio. Sí, tenia un premio. Tampico. Que no se le echó todo el glosser. Moja en sueño. Sí. Se la falló hasta el final. Nosotros aplicábamos con un doctor X. Se le ponen primero la leche y luego el serían. Ay, ay, ay. Leche Lala. ¿Qué trae, Frank? Nada, nada. Se te antojaron las galletas. Oh, ¿qué pasó? Leche Lala. Trae un pendejo. Yo ya acuerdas que estamos en vivo ahora, güey. Por eso me caí. Sobres. Que ni me fijé si el otro traía lo mismo. La pico se trae, pero no. Pero es tan ahorita. Un poquito de siasha, ¿no? Que ni el otro no pedimos siasha, pero pues. Pues sí, a ver. A ver. Yo una vez pedí sarishi, güey. Soso sarishi. Yo también. Hay un gato, güey. Petróleo sólido. Vengan al almacenio a probar. ¿Qué rollo sushi? Y tori. Y tori. Y tori sushi. Ay, que casualmente el local del tori ya fue un que rollo. Es queso amarillo, ¿verdad? Tiene como queso de nacho, güey. Sí, sí, güey. Pero que huele, güey. Huele a cine. Huele a cine. No les voy a dar. Ay. ¿Qué estás haciendo, Pedro? Preparando, güey. El Igor, güey, también. Nos ayuda. Está grabando el Igor. Igor. Si ustedes tienen la duda quién es Igor, ahorita les presento Igor. Ya preparaditos. Aquí tenemos qué rollo. Acá tenemos tori sushi. Y pues vamos a entrar. De primero hay qué rollo. Vamos a ver qué pedo. Recuerden, es cordon bleu. Trae pollo. Filadelfia, trocino. No me interrumpen. Estamos en una conexión el sushi y yo. Delicioso. Delicioso. Muy bueno. Tato curioso. El qué rollo antes estaba donde está el tori sushi. Y bueno. Ahora vamos con tori. Yo la verdad, esta es la primera vez que lo pruebo. Entonces vamos a ver qué tal. Trae quesito amarillo. Un chile serrano. Y los mismos ingredientes que el otro. Pollo. Filadelfia. ¿Qué para usted se llama? ¿Cómo? Señor Miyagi. Miyagi. Miyagi roll. Karate. Miyagi roll. Como me dice el buen padre, el Scott. Señor Miyagi. Salud. ¿Cómo es que es que? No es esto. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué va a haber estado? ¿Eh? ¡Igor! ¿Es que sí? ¡Igor! Ahí está, Igor. ¡Igor! Hola, yo soy Frank Ivor. Hola, yo soy Igor. Hola, mi nombre es Igor. Frank Ivor. Algo está picoso del chile sonora. ¿De la sierra? Híjole, ¿qué te puedo decir, güey? Si te doy ganas de sushi sonorense, quieres algo rápido, algo fácil, algo... Pues ahí está qué rollo, ¿no? Y en cuestión de sabor, siento que sí se lo lleva de paso. Sobre todo por los toppings extra que tiene Toy, como yo soy el queso y el chile serrano, creo que le aportan un toque muy especial. En cuestión de precios, ¿qué rollo nos costó? 132 pesos, amigo. ¿Ok? Y en el toy no nos dieron ticket porque no salió, salía blanco. Pero fueron 142. Sí. 142. Igual si te equivocas, yo voy a tomar el... El trip. Ajá. Ojo, llegamos a las 12 de mediodía, un horario en el cual, pues, ellos apenas están, ahora sí que prendiendo la estufa, prendiendo la freidora, entonces, ese también es un factor a tomar. Frank, tú, yo, no solamente mi opinión cuenta, también aquí el... ¿Quién es Igor? A ver. Presítene esa igual. Hola. Es Igor, amigos. Ah, no sales ahí, agachate mal. Es que está la madre, está allá. Ahí está. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Cómo está? Si te gusta de la nalga, digo de la nalga. Eso era el Isidro. ¿Qué rollo? Tradicional. Clásico. Clásico de aquí Hermosillo. Simón. Pues vamos a probar el nuevo. Creo que ya de Sonora, pero no estoy seguro. Comenten si en su ciudad hay qué rollo. Es que el quesito, güey, y a ti no te tocó cejano, güey, pero si te hubiera tocado cejano, también le aporta un... Eso era el Isidro. Te toque de todas maneras. Sí, güey. Se le queda. Ay, ay, ay. ¿Cuántas estrellas le damos? Celal. ¿De cinco? ¿De cinco? De cinco, yo unas 4.5 dólares. ¿Por qué? Sí, un 4 a esto. ¿Cuatro de cinco? Otro punto ocho. Simón. Ocho de Dios. Ocho de Dios. Pues ahí está, amigos. Comenten si ustedes han probado todo y si han probado qué rollo o qué otro sushi ustedes recomiendan que probemos por acá por Hermosillo. Pues déjenlo ahí abajo en los comentarios. Igual, les recuerdo que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, igual que aquí, X en la verdad en todas, todas, todas las redes sociales y recuerden suscribirse, darle like y activar esa campanita de notificaciones, ¿sale? Cuídense mucho, yo me voy, no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. Adiós. Déjenme con mi sushi. ¡Gracias!